¡Seguros muchos tienen la tentación, verdad, de cuando van a votar, hacerse la famosa selfie electoral! Así la llaman las fotos de los votantes con su boleta, que tan populares se han vuelto en los últimos días, subiéndolas a las redes sociales. Este tipo de selfies están prohibidas en tres estados de la Unión Americana, incluido New York. Pero en la Florida es legal tomarse fotos con la boleta electoral desde el año 2019, en que fue aprobada una ley al respecto en el estado de la Florida. Eso sí, hay tres condiciones. No se puede tomar fotografía del cubículo de votación. No se puede tomar fotografía del momento en que se introduce la boleta en la máquina del sistema para ser contada. Y no se puede tomar fotos de las instalaciones, equipos o el personal que trabaja en el centro de votación. Eso sí, usted se puede tomar una foto, tomarle fotos a algunos de los lugares donde ha votado, para dejarles saber a amistades o a familiares que han votado. Nos acompaña la comisionada Raquel Regalado para hablar de los últimos, son cuatro días, 72 horas diríamos, Raquel, para estas elecciones, porque hay un día de pausa el lunes. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Y como mencionaste, las leyes se han cambiado y en el año 2000 el estado de la Florida se hizo uno de los estados donde más restricciones tenían sobre las áreas de votación. Y te acuerdas que se fue por la elección presidencial donde tuvimos los famosos hanging chats y las personas estaban tomando fotografía de los precintos donde se estaban contando las boletas. Entonces, la legislatura, el año después, dijo que no se podía tomar ninguna fotografía en los sitios de votar ni ningún video en el estado de la Florida. Pero cuando los teléfonos celulares se fueron siendo más y más popular y empezaron a cambiar las leyes a nivel de todos los diferentes estados, como mencionaste, en el 19, el estado de la Florida cambió las leyes. Todavía no se puede tomar video dentro de la votación. Muchos votantes que han ido a votar, a los que van a votar este fin de semana, saben que hay una línea donde no puedes pasar. Ya cuando pasas esa línea ya no puedes hacer campaña, no puedes tomar fotos, no puedes tomar video. El mismo video que enseñaste sobre Georgia, eso no se pudiera hacer en el estado de la Florida porque estás tomando video dentro de la votación. ¿Cuáles son las excepciones? Le puedes tomar video o fotografías a tu boleta y puedes compartir esa boleta en las redes sociales. Y eso no está prohibido en el estado de la Florida. Muchos sitios de votación tienen un lugar para tomarse el famoso selfie. Sí, sí. Eso está de moda, está de moda. Y también te piden que tomes una foto que ya votaste, ¿no? Y que la pongas en las redes también. Bien, pero hace varios años era ilegal tomar fotos de su propia boleta porque se consideraba que era una violación de privacidad. Pero en esta nueva ley, la SB 766, decidieron que, bueno, la persona hace la decisión. Si ellos quieren compartirla, la pueden compartir y no hay ningún problema con eso. Ahora, interesante lo de los sombreros y las camisas, porque eso depende en lo que la persona esté diciendo. Aquí en la Florida normalmente se dejan a las personas entrar con camisetas y con gorras de un candidato, mientras que no hagan campaña. Pero en otros estados y en algunos precintos se han tenido problemas en diferentes partes de la Florida, donde los trabajadores dicen que, bueno, esa camisa o ese sombrero es hacer campaña. Si estás trabajando en una campaña, no puedes entrar ni para usar el baño sin cambiarte la camisa. Pero si vienes a votar, en la gran mayoría de los casos te dejan votar con la camiseta porque estás dando una preferencia, no necesariamente haciendo campaña. Es muy interesante y tengo que hacer un comentario que me tocó ver. Con esto del tema de las fotos, sí, es muy nice, como se puede decir, demostrarle a una persona, voté por fulano o por perencejo. Incluso confirmar que votaste por alguien que tú conoces. Pero yo pude ver una mamá que cuando salió su hijo mayor, claro, como el voto es secreto, pero si hay foto, el hijo le decía, sí, mamá, voté por el candidato o la candidata que tú me dijiste. Muéstrame la foto, le decía la mamá, para poder creerte. Así están las cosas. Entonces, el teléfono es muy bueno y la fotico y el selfie es buena, pero no le puedes mentir a la familia porque hay mucho voto oculto y el voto es respetable. Mi querida Raquel, esto ya está a punto de terminar y nos vemos entonces la próxima semana ya para el día de descanso lunes y el gran día, el martes y la decisión final de los votantes. Un abrazo y buen fin de semana, lo mejor para ti. Igual. Gracias.